Buenas, muy buenas, muy buenas, queridos amigos. Esta vez vamos a presentarles los aspersores que usamos en la automatización de jardines. Miren, primeramente tenemos este. Miren, sale bajo la tierra. Ahí. Aquí hace sus giros buscando las áreas a regar. Cuando ha terminado de hacerlo, se introduce y queda perdido bajo el césped. De la misma manera, para áreas más pequeñas, tenemos otro papá, este. Miren, ahí. Es graduable para evitar que moje las paredes. De esta manera, nunca se humedetra. Cuando ha regado, igual se introduce. Ahora, cada grupo de aspersores, dependiendo de la presión que usted tenga, entonces nosotros vamos y le medimos su presión. De eso va a variar el costo de su jardín. Con estas electroválvulas, ordenamos a un grupo de aspersores, dependiendo de la presión. Nuevamente, repito esto. Y hará que se levanten dos, tres, hasta cuatro. Aparte de los aspersores, tenemos este tipo de manguera de goteo. Miren, viene ya con sus orificios y un gotero en el interior. Esto podemos usar para franjas pequeñas, donde no amerita poner aspersores. Y para jardineras, también no muy largas. Aparte, para macetas tenemos esto. Es un aspersor de estaca, bajo una micro manguera. Introducimos en cada una de las macetas o jardineras. De esta manera. Cuando usted, hoy que estamos en verano, va a ser muy fuerte. Es hora de estar tenaz, usted sale de vacaciones 30 días. No se va a confiar de que la señora que le encargo le riegue o le guarde. Cuando usted riegue, a lo mejor, puede encontrar eso totalmente seco. Querido amigo, nosotros por verano tenemos una gran promoción. En lo que es plagas y enfermedades. Va a recibir un muy gran descuento, aparte de su fertilización. Toda esa fumigación orgánica, oda técnica. Todo esto complementa para que su jardín esté totalmente verde, sano y con mucho colorido. Amigo, aproveche la promoción de verano. Los descuentos son bárbaros. Usted, si vio este video, le hago un porcentaje más alto de descuento. La cotización es totalmente gratis. Es probable que a uno de sus vecinos ya lo hayamos hecho. Y habrá visto unos letreros que dicen, automatice su jardín. Es nuestro. Casi siempre estamos cerca de una obra. Querido amigo, aproveche. Estamos en verano. No deje que su jardín se muera. Y la próxima vez que nosotros nos veamos será en su jardín. Ahora, llame al 098-389-4070. Amigo, aproveche. Esto es una gran oportunidad. Son productos MADE INUSA. Nada chino. Totalmente garantizados. Electrovalublas, igual. Señores. Producto garantizado, trabajo. Tenemos como 30 años de experiencia haciendo esto. Toda una vida dedicada a las plantas. Nos vemos en su jardín. Gracias. 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 Gracias.